pero ya estamos a 19. 19, sí es un poco fresco. Excelente jueves, pues así es, bajó un poco la temperatura en esta jornada y es que es común que antes de que aumente la temperatura un poco venga el descenso, así que ahí se va a ir calentando un poco más por la tarde para que lo tome en consideración. 29 grados y como ya lo hemos estado presenciando, un poco bochornoso el ambiente puede ser, pero ya el día de hoy se va a esa humedad, así que cambia el panorama para Monterrey ya por la noche 23 antes de que llegue el fin de semana, que hay que planear bien y le tengo detalles más adelante. Así es, para que de verdad, si tiene algo que hacer y tiene bien planeadito, no se pierda la información a detalle. Exactamente, así que atento. Como también información a detalle del Escuadrón Vial, ¿cómo está la ciudad en estos momentos? Vamos. Monse y Brando, adelante. Siete de la mañana con 31 minutos y 19 grados. Seguimos con esta temperatura agradable para arrancar este jueves, casi fin de semana, así que para que usted plane lo que viene durante estos próximos días, le contamos aquí como siempre lo más relevante, lo que sucede en el panorama a nivel nacional, donde continúan las precipitaciones en puntos del occidente, también hablamos del sur, sureste y oriente del país, donde se generan estas precipitaciones para las siguientes 24 a 48 horas. Mientras tanto, el día de hoy, desde los 19, 20 grados, arrancamos, ya lo sabe cómo es comúnmente, antes de que aumente la temperatura, viene un ligero descenso. Es por eso que, a diferencia de estos días anteriores, viene por debajo de los 20 grados. Y ya vemos la neblina temprano, como se reportó el día de ayer. Y esta neblina se mantiene como la humedad durante la mañana, pero como ambiente bochornoso por la tarde. Así que salga listo con ropa cómoda, porque aunque se mantenga fresco temprano, sí que se torna cálido por la tarde. Ya durante la noche, 23 grados para concluir este jueves y darle paso, sí, a lo que muchos esperan este fin de semana, fin de semana con actividades 20 con 28 grados. Se descarta la lluvia para este viernes, sábado tenemos de 20 a 28 grados. También un 30% de probabilidad de lluvia, nada muy importante, pero sí presente. Así que hay que tenerlo en consideración en sus planes, si acaso en algunos sectores. Ya durante el domingo, 20% con 19 y 28 grados. Y darle nuevamente la bienvenida a esos 29, 30 grados, lunes y martes. La siguiente semana viene con cambios. Aquí le estaremos actualizando para que nada lo tome por sorpresa. Hay que estar bien al pendiente aquí en Telediario. Y hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero termino con un tip para que no se les acumule todo el gasto en diciembre. La solución es sencilla. Utilicen el sistema de apartados de Tiendas del Sol. Si apartan ahora todos sus juguetes y regalos navideños en del Sol, podrán pagarlos poco a poco, quincena a quincena, desde ahora hasta diciembre. Y lo mejor, sin recargos, sin tarjetas y sin intereses. Apartar es muy fácil. Pueden hacerlo en tienda o también por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Y termino mostrándoles el outfit del día de hoy. Esta blusa que es ideal para la temporada y el precio es solo 79,90. Así que pasen excelente jueves y quedes y yo lo veo más adelante con mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Ocho de la mañana con seis minutos. Ya aumentó la temperatura hasta los 21 grados en la ciudad de Monterrey. Hablamos de la mínima de 20, que va aumentando hasta llegar a los 29 grados. Recuerde, se puede llegar a sentir todavía ese ambiente bochornoso por la tarde, cálido sobre todo, y por la noche 23 para concluir. Así que a disfrutar, que es lo más importante, precavido y atento más adelante, que le tengo detalles para este fin de semana aquí en Telediario. Le quiero contar también que Volkswagen celebra 70 años en México. 70 años de historias a bordo de autos con diseño único, tecnología, seguridad y equipamiento. Así que estrena un Taygun que te sorprenderá con su motor TSI, dándote la potencia que necesitas y una experiencia de manejo divertido, además de un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Taygun, creador de historias. Más que un SUV, un SUVW. 8.31, ya lo escucho, la temperatura es agradable en la ciudad de Monterrey y así se mantiene el día de hoy jueves. Así que a disfrutar de esta jornada, si usted todavía no sale de casa, hay que salir con ropa adecuada, cómoda para recibir este ambiente que se va tornando cada vez más cálido. Así que hay que ver también las precipitaciones, en qué puntos del país se encuentran durante las siguientes 24, 48 horas. Persisten para el occidente, así como también sur, sureste, incluso oriente del territorio mexicano y la excepción se hace en el norte y centro del país. A diferencia de temporadas anteriores, hemos estado viendo que la lluvia se mantenía en estos puntos y ahora son escasas para el Valle de México. Mientras tanto, el día de hoy arrancamos desde los 20 grados, ya aumenta hasta los 21 durante esta jornada, hasta llegar a los 29 grados. Acaba de ver cómo aumenta y también hay neblina en algunos sectores, así que esta neblina se mantiene como humedad y por supuesto un ambiente mochornoso en algunos sectores a tomar en consideración. En su vestimenta, salga hidratado, por supuesto preparado. Y recuerda que por la noche tenemos 23 grados también para concluir esta jornada jueves. Y así, darle la bienvenida a este fin de semana. Muy importante recibirlo listo con la información más relevante. De 20 a 28 grados el viernes. Vemos cómo se descarta la lluvia por completo. El ambiente sigue siendo cálido por la tarde, pero llegando el sábado. Tenemos ya aquí ligeros cambios de 20 hasta 28 grados. 30% de probabilidad de lluvia para este sábado. Si acaso algo aislado, algo muy ocasional, no muy relevante, si tiene actividades al aire libre, las puede realizar sin preocupaciones. También para el día domingo, 19 con 28 grados. Vemos nuevamente ese 20% de probabilidad de lluvia, como ya le decía, no muy relevante. Y la bienvenida a la siguiente semana con temperaturas en aumento de 29 hasta 30 grados. Nuevamente regresas a temperatura alta por la tarde. Así que, listo, hidratado, ropa cómoda. Se siente nuevamente el calorcito en Monterrey. Y hablamos de otros puntos más al norte de 20 a 21 grados. La mínima en Anáhuac, Lampazos, Bustamante, Agualeguas, Villaldama. Máximas alrededor de los 30 grados en algunos sectores, así como también en Sabinas Hidalgo. 20 la mínima. La máxima alcanza los 29 durante este día jueves. La lluvia descartada casi por completo. Sábado y domingo también hablamos de ese 20% de probabilidad de precipitaciones. Así como en Linares, 19 con 29 grados, casi llegando a los 30, pero destaca nuevamente el día sábado con ese 40% de probabilidad de lluvia. Hay que estar listo ante estas condiciones. Lo más importante es seguirse actualizando que le estaremos dando aquí los datos más relevantes. Que pase excelente jueves si ya está desayunando. Buen provecho y que tenga excelente día. Quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo, lloraron las guitarras entonando una canción. ¡Gobiernate! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telediario. El 6 ya nos vio con toda la actitud. Compañeros, ¿cómo están? Mi querido Per, buenas tardes. Buenas tardes, Dani Martín. Qué gusto saludarte. Bienvenidos a esta hora de información. Muy alegres al ritmo de Chayanne. ¿Por qué, Luis Cortés? Es que no te puedes ir primero. Es que... Perdón. Vienes a... Una cosa tienes que hacer, Fernando Robles. Adelante, mi querida Normis. Un avance del pronóstico. Ya lo están sintiendo, este ambiente agradable, pero sí un poco más caluroso el día de hoy, a diferencia de esta semana, se vivieron jornadas con lluvia, un poco frescas, pero ahora 27 grados, bochornoso el ambiente y se acerca el fin de semana. Hay una ligera probabilidad por ahí. Les cuento más adelante qué día para que se vaya organizando y disfruten mucho estos siguientes días. Atentos. Ahora sí, Luis. Ahora sí. Ya estamos escuchando, exacto, al papá de todo México, prácticamente de toda Latinoamérica, Chayanne, que ya está confirmado. Sí viene a Monterrey, aquí lo vamos a tener en casa. Entonces, bueno, la fecha exacta y la compra de boletos y demás, más adelante entrarán los famosos, pero también tenemos boletos para Luli Pampín. El próximo sábado 2 de noviembre llega la arena a Monterrey. Claro que sí. Si le parece, así iniciamos Telediario del 6. 5 de la tarde con 33 minutos y 27 grados esta tarde en Monterrey. Jueves, casi fin de semana. ¿Y qué tenemos a nivel nacional? Es importante que lo tomen en consideración en sus planes para estas siguientes 24, 48 horas, sobre todo porque ya le decía, se acerca este viernes y se presta perfecto para actividades al aire libre. Así que vemos a nivel nacional, la lluvia continúa presente para puntos del oriente, también occidente, sur, sureste del territorio mexicano. La diferencia se hace en el centro y también noroeste y noreste del país. Mientras tanto, durante esta noche se concluye con 24 grados, algunas nubes si acaso para esta jornada con lluvia completamente descartada. Y así darle paso ya al tan esperado fin de semana para muchos. Y tiene actividades fuera de casa, algunas vueltas, quiere lavar su coche también, bueno, 20 grados, neblina tempranito. Lo hemos estado viendo en algunos sectores, sobre todo al poniente, esa neblina que para la tarde, conjugado con estas temperaturas de 29, casi 30 grados, se genera este ambiente bochornoso. Así que la sensación térmica puede llegar a ser superior a estas temperaturas que tendremos presentes. Hay que tomarlo en consideración. Salga de casa con ropa cómoda para aprovechar estos próximos días. Y ya durante la noche, 24 grados, algunas nubes y nuevamente sin precipitaciones. Así le damos paso al sábado, domingo, 20 con 27 grados. Vemos cómo a partir de este día sábado también tenemos ese 30% de probabilidad de lluvia. Algo aislado, muy ocasional, nada muy relevante. 20% el domingo, 19 con 28 grados. Y a lo largo de la próxima semana regresamos nuevamente a esos casi 30 grados. Así que usted hidratado, con ropa adecuada y al pendiente, que le tendremos mucha más información, actualizaciones aquí en Telediario. Que pase excelente jueves. Quédese que hay mucho más después de la pausa. Gracias, Luis. Así es. Vámonos con lo que se ha vuelto tendencia. Este hermoso video que conmovió a miles. Oiga, y ya a unos días de que llegue Halloween para las personas que disfrutan de este festejo, vean nada más. Oiga, y ahora preste atención. Si usted va a ser padrino o madrina de bautizo, esto le puede pasar a cualquiera. Pero este video causó... Ay, un poco incómodo, un poco difícil, pero se logró y se bautizó. Hasta aquí lo que es tendencia. Que pase excelente jueves. Quédese que hay más aquí en Telediario. Excelente jueves. Qué gusto acompañarlos. Ya casi fin de semana. Se siente la actitud, los ánimos, por supuesto, en esta noche que se concluye de manera agradable, sin lugar a duda. Ya vemos lo que tenemos a nivel nacional. Continuamos durante estas siguientes 24 a 48 horas con precipitaciones. Esto para puntos del occidente, sur, sureste, también oriente del territorio mexicano. Y la excepción se hace, como lo hemos estado presenciando, en puntos del centro y también norte del país. Mientras tanto, esta jornada se concluye con 16 grados. Despejado y frío ligero, como lo ha sido en días anteriores. Lluvia completamente descartada para darle así paso a este fin de semana. Desde los 10 grados arrancamos este viernes, mayormente nublado tempranito. Ya durante la tarde alcanzamos la máxima de 23 grados. Así que prepárese bien, ropa cómoda, por supuesto, actividades al aire libre se va a prestar perfectamente para realizarlas. Y ya durante la noche, 17 grados, algunas nubes nuevamente. Y así también el paso a estos próximos días. 10 con 21 grados este sábado, la lluvia casi descartada por completo. Domingo y lunes ya ingresa la humedad y se genera este 30% de probabilidad de lluvia presente, mayormente de manera vespertina. Aquí les estaremos actualizando para que usted disfrute y que nada lo tome por sorpresa, aunque hablamos de que es mínima la probabilidad y las temperaturas estables. Nos vamos ahora a otros puntos del Estado de México. Hablamos también de 9 grados como mínima en ESA. Máxima de 24, así como en Texcoco y Chalco, 9 con 23 grados. Secatepec 10 con 24, Atizapantla, Llepantla y Naucalpan de 10 a 23. También se mantienen estas temperaturas frío por la mañana, agradable por la tarde. Y Puebla no se queda atrás de 9 a 22 grados, parcialmente soleado. Y el resto de este fin de semana continuamos con esta misma tendencia, sin lluvia y, por supuesto, temblado por la tarde como es en Toluca. Frío tempranito, un solo dígito. Las temperaturas mínimas de 5 a 21 grados. Soleado, sábado y domingo, 4 como mínima. Así que abríguese muy bien. Hay que estar al pendiente de adultos mayores y pequeños a lo largo de estas próximas jornadas. Que el otoño y próximamente el invierno también ya se hacen notar. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante comenzando el día de hoy hasta el próximo viernes. Le damos ya la bienvenida a una luna nueva y al mes de noviembre. Hasta aquí la información. Que pase excelente jornada y quédese que hay mucho más aquí en Tele Diario. Muy buenos días, excelente jueves. Ánimo de casi fin de semana, por supuesto. Y lo recibimos con la información más importante, como todos los días. Lo que sucede a nivel nacional en el panorama meteorológico también es súper importante que usted lo tome en consideración al salir de casa. Y es que vemos todavía para puntos del occidente, oriente, sur y sureste. Continúan estas precipitaciones. Ya se van descartando, como lo hemos estado viendo, en la mitad norte y también en el centro del país. Por ahora se van manteniendo escasas. Y ya lo va a ver el día de hoy. Arrancamos desde los 12 grados con un cielo mayormente nublado tempranito. Ya durante la tarde la máxima es de 22 grados. Así que de fresco se pasa a un ambiente agradable. Ya durante la noche 15 grados. Algunas nubes también para concluir esta jornada y darle paso así al fin de semana. Tan esperado fin de semana para muchos de disfrutar actividades al aire libre. Y es que ya lo vemos. Tenemos desde 11 grados como mínima, máxima de 22 este viernes. Sábado 10 con 21, así como el día domingo. Y si acaso va aumentando ahí un 10, 20% de probabilidad de lluvia, no es muy importante realmente. Y así también en otros puntos. Puebla 9 con 22 grados, sin precipitaciones. Cielo parcialmente soleado, viernes y sábado también. Le damos la bienvenida. Ya estas temperaturas agradable, incluso aumenta la temperatura máxima hasta 26 grados este fin de semana. Y las mínimas continúan siendo de un solo dígito. Así que frío tempranito, agradable por la tarde como lo es en Toluca. De 6 a 7 las mínimas máximas de 20 a 21 grados también, sin lluvia relevante. Y en puntos del Estado de México hay que estar al pendiente. Ya lo ve usted en esa 10 con 23 grados. Chalco 9 con 22, así como Tlalnepantla, Tizapán, Neucalpan, Texcoco 9 con 23. Jornadas agradables próximamente. Así que lo importante es que usted aproveche y disfrute muchísimo. Y también con lo que recibimos el día de hoy, ya es jueves 24 de octubre. Estamos a punto de despedirnos del mes, pero le damos la bienvenida antes a la última fase lunar. Una luna menguante. Y el siguiente viernes ya llega el mes de noviembre acompañado de una luna nueva. Así que la información, que pase excelente jornada. Y que desea que hay mucho más aquí ante la diaria. Buenos días. Jueves casi fin de semana y arrancamos desde los 12 grados. Jornada agradable y sin lluvia por la tarde. Y llegamos hasta los 22 grados. Así que a disfrutar de esta jornada agradable. También con algunas nubes para concluir con 15 grados. Te tengo detalles. Más adelante regreso aquí en Televía. Nos volve a deshonorezar Normita García y el pronóstico del tiempo. Es un gusto acompañarlos este jueves. Casi fin de semana lo que importa es seguir estas jornadas. Preparado al salir de casa para que nada lo tome por sorpresa. Y yo le cuento lo que sucede a nivel nacional. Continuamos con precipitaciones en gran parte del territorio. Esto sigue destacando en puntos del occidente. Así como también sur, sureste, así oriente. Se extienden estas lluvias para las siguientes 24, 48 horas. Diversos factores traen estas condiciones. Pero el día de hoy, como lo hemos estado viendo últimamente en el centro del país. Se hace la excepción. Tenemos 12 grados tempranito, mayormente nublado. Sin lluvia para esta jornada. Con una máxima de 22 grados. Soleado y algunas nubes con 15 grados para concluir en este jueves. Y darle paso hacia el fin de semana, ya lo decíamos. 11,22 grados este viernes, también con lluvia descartada. Sábado 10,21 grados. El día domingo también, si acaso ese 20% se hace notar. Y a partir de la próxima semana regresa un 30%. Nada muy relevante, pero sí presente a tomar en consideración. Aquí lo estaré actualizando para que no lo tome por sorpresa. Y por supuesto también en Puebla. 9,22 grados durante este día jueves. Sin lluvia, parcialmente soleado. El fin de semana también se presta perfecto para que realice actividades al aire libre. Así que vaya planeando sus actividades. ¿Qué va a ser este fin de semana con amigos, con familia? Pero bueno, esta mañana también al pendiente. Tenemos en Guadalajara 13,29 grados. Este jueves parcialmente soleado. Y el resto del fin de semana también. Así que muy agradable y perfecto para aprovechar. Si tiene vueltas fuera de casa y mucho más. Aquí le estaré dando más detalles. Así que la información del pronóstico del tiempo. Pero antes de irme, le tengo información muy importante. Aquí termino con un tip para que no se les acumule todo el gasto de diciembre. La solución es sencilla. Utilicen el sistema de apartados de tiendas Bullboard. Si apartan ahora todos sus juguetes y regalos navideños en Bullboard, podrán pagarlos poco a poco, quincena a quincena. Desde ahora hasta diciembre. Y lo mejor, sin recargos, sin tarjetas y sin intereses. Así que es muy fácil. Pueden hacerlo en tienda o también por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Y también, por supuesto, como todos los días, les muestro el outfit que escogí para el día de hoy. Por ejemplo, esta blusa que es ideal y el precio solamente 79,90. Así que ya saben que en Bullboard encuentran la mejor ropa. Jueves casi fin de semana y arrancamos desde los 12 grados. Jornada agradable y sin lluvia por la tarde. Y llegamos hasta los 22 grados. Así que a disfrutar de esta jornada agradable. También con algunas nubes para concluir con 15 grados. Le tengo detalles más adelante. Regreso aquí en Televiario. Además, Norma García ya está lista con el pronóstico de clima. Muy buenos días. Excelente jueves. Ánimo de casi fin de semana, por supuesto. Y lo recibimos con la información más importante, como todos los días. Lo que sucede a nivel nacional en el panorama meteorológico. También es súper importante que usted lo tome en consideración al salir de casa. Y es que vemos todavía para puntos del occidente, oriente, sur y sureste. Continúan estas precipitaciones. Ya se van descartando, como lo hemos estado viendo, en la mitad norte y también en el centro del país. Por ahora se van manteniendo escasas. Y ya lo va a ver el día de hoy. Arrancamos desde los 12 grados con un cielo mayormente nublado tempranito. Ya durante la tarde la máxima es de 22 grados. Así que de fresco se pasa a un ambiente agradable. Ya durante la noche 15 grados. Algunas nubes también para concluir esta jornada y darle paso así al fin de semana. Tan esperado fin de semana para muchos de disfrutar actividades al aire libre. Y es que ya lo vemos. Tenemos desde 11 grados como mínima, máxima de 22 este viernes. Sábado 10 con 21, así como el día domingo. Y si acaso va aumentando ahí un 10, 20% de probabilidad de lluvia. No es muy importante realmente. Y así también en otros puntos. Puebla 9, 22 grados sin precipitaciones. Cielo parcialmente soleado. Viernes y sábado también le damos la bienvenida. Estas temperaturas agradables. Incluso aumenta la temperatura máxima hasta 26 grados este fin de semana. Y las mínimas continúan siendo de un solo dígito. Así que frío tempranito. Agradable por la tarde como lo es en Toluca. De 6 a 7 las mínimas máximas. De 20 a 21 grados también sin lluvia relevante. Y en puntos del Estado de México hay que estar al pendiente. Y ya lo ve usted en Nesa 10 con 23 grados. Chalco 9 con 22. Así como Tlalnepantla, Tizapán, Naucalpan, Texcoco 9 con 23. Jornadas agradables próximamente. Así que lo importante es que usted aproveche y disfrute muchísimo. Y también con lo que recibimos el día de hoy. Ya es jueves 24 de octubre. Estamos a punto de despedirnos del mes. Pero le damos la bienvenida antes a la última fase lunar. Una luna menguante. Y el siguiente viernes ya llega el mes de noviembre. Acompañado de una luna nueva. Así que la información, que pase excelente jornada. Y que desea que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Jueves casi fin de semana. Y arrancamos desde los 12 grados. Jornada agradable y sin lluvia por la tarde. Y llegamos hasta los 22 grados. Así que a disfrutar de esta jornada agradable. También con algunas nubes para concluir con 15 grados. Le tengo detalles más adelante. Regreso aquí en Telediario. Jueves casi fin de semana. Y arrancamos desde los 12 grados. Jornada agradable y sin lluvia por la tarde. Y llegamos hasta los 22 grados. Así que a disfrutar de esta jornada agradable. También con algunas nubes para concluir con 15 grados. Le tengo detalles más adelante. Regreso aquí en Telediario. Regreso aquí en Telediario.